Hola, muy buenos días, amigos de Práctica Tess. Les mando un saludo de parte de todo el equipo. Anthony por acá, nuevamente. Y nos encontramos a esta hora, el día de hoy, para analizar el test diario. Ya vamos a corregir ahí, analizar y explicar obviamente el test del día de hoy. Buenos días ahí a todos los amigos que están saludando en el chat. Carolina, José. HP, hay una que dice ahí seguramente el nombre del computador. La marca del compu, si me puede decir su nombre, porfa, para poder nombrarla después. Paloma, Karina. Hola, Karina. Paloma dice, buenos días, profe, muy helado. Saludos desde Yanquiwe. Miren, bonito Yanquiwe. Saludos para allá, Paloma. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a exámenes. Test licencias B. Francisca, Jocelyn, buenos días. Iniciar los test. Ya, Jocelyn, buenos días a todos, dice ahí. Modo aprendizaje. Y comenzamos. La primera pregunta dice, ¿En cuál o cuáles de estos lugares podría el estacionamiento de su vehículo causar daño u obstrucción a otros usuarios de la vía? ¿En cuál o cuáles de estos lugares podría el estacionamiento de su vehículo causar daño u obstrucción a otros usuarios de la vía? A. A metros de una entrada de auto de una propiedad. B. B. Alejado de un paso de peatones. C. En aceras, pasos de peatones o lugares destinados solo a tránsito de estos mismos. D. D. En un espacio delimitado para estacionar. Ya, en cuál o cuál de estos lugares podría su estacionamiento causar daño u obstrucción a otros usuarios de las vías. Recuerden que usuarios somos todos, no solamente los conductores y automovilistas. Peatones, ciclistas, todos somos los usuarios de las vías. Miguel dice que es la C. Paloma. John. José. Karina. John. José dice C y D. No, es una sola respuesta acá en esta. Rosa dice que es la C. ¿Dónde podría estacionar? O sea, ¿dónde podría el estacionamiento de su vehículo causar daño u obstrucción a los usuarios de la vía? La mayoría dice que es la C. En aceras, pasos de peatones o lugares destinados solo al tránsito de las vías. Buenos días, Rosa. Entonces, obviamente, en aceras, pasos peatonales o lugares destinados solo al tránsito de estos mismos, a tránsito de peatones, usted en este caso estaría causando daño u obstruyendo a otros usuarios de las vías. Así que la C es correcta. Vamos con la pregunta número dos. Dice así. Usted va circulando por una carretera de doble calzada con tres pistas por sentido. Las demarcaciones de pistas y de eje central están reforzadas con tachas reflectantes. Si a su izquierda las tachas son rojas y a su derecha estas son blancas, ¿por cuál pista va usted? Ya, si vamos circulando por una carretera de doble calzada o de dos o más tres pistas, por sentido, las demarcaciones de pistas y eje central están reforzadas con tachas. Ya, si a la izquierda las tachas son rojas y a la derecha las tachas son blancas, ¿por cuál pista va usted? Cuando dice doble calzada es porque son distintas calzadas, ¿ya? Como la autopista, por ejemplo, donde no hay un eje calzada, no se puede pasar hacia el otro lado. Y tiene con tres pistas por sentido. Si a la izquierda las tachas son rojas, ya las demarcaciones son blancas, ¿por qué pista va usted? Karina dice C, Rosa, Lisa, Carolina, Miguel, Paloma. C, Sant, también dice que es la C, por la pista izquierda. Corregimos y es correcto. Vamos a ver la explicación sobre esto porque siempre la gente queda con duda de esto. Dice que las tachas rojas indican que una línea no debe ser cruzada. Eso es usualmente al filo izquierdo de la calzada. En una autopista de tres pistas por sentido, siempre a la pista izquierda va a existir tachas rojas y al lado, a la pista, van a existir tachas rojas al lado izquierdo y tachas blancas por el lado derecho. Ya la tacha blanca indica que no se, que se puede cruzar, ya que se puede cruzar esta pista. Y la tacha roja, que no. Vienen como a reforzar el eje continuo. Vamos por la siguiente pregunta tres. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a una infracción gravísima? A. No respetar un pare. B. No respetar el derecho preferente de paso a un peatón. Y C. No respetar la luz roja de un semáforo. ¿Cuál no corresponde a una infracción gravísima acá en este caso? B. Dice ahí, se están. John, Miguel, Karina, Eli, Paulina, Paz, Lisa, dicen que es la letra B. Corregimos y es correcto. Es la B en este caso. La señal pare es gravísima. Y el semáforo en rojo también es gravísima. Son de las cuales las infracciones catalogadas como gravísimas. 4. La fatiga que produce la conducción hace que, además de otros síntomas, disminuya la sensibilidad al deslumbramiento durante la noche. B. El tiempo de reacción. Y C. La capacidad de concentración y la seguridad. Ya la fatiga produce que, además de otros síntomas, disminuya. ¿Qué es lo que podría disminuir si tenemos fatiga, por ejemplo? La sensibilidad al deslumbramiento durante la noche. El tiempo de reacción. La capacidad de concentración y seguridad. Ya disminuya. Dice que algo va a disminuir acá. B. Dice Lisa, Lorena, José, Carolina, Karina, Rosa, Cezanne, Miguel, Paloma, José, Francisca, Paulina. Pero también dicen que es la B. Dicen que es la B. Ya. Están casi todos de acuerdo que es la B, excepto Miguel que dice que es la C. Ya. Como la mayoría dice que es la B, vamos a marcar la B. Vamos a corregir. Pero lamento decirle que esto es incorrecto. Ya. Porque el tiempo de reacción no va a disminuir. Ya. Por ejemplo, si el tiempo de reacción disminuye, es algo positivo. Ya. Porque a más corto mi tiempo de reacción, es porque estoy reaccionando más rápido. Ya. Lo que puede, en este caso, disminuiría sería la capacidad de reacción. Mi capacidad de reacción. Ya las capacidades son las que se ven reducidas con la fatiga, con el alcohol, con el estrés, con todo lo que, las cosas negativas, se ven disminuidas las capacidades. Los tiempos no. Los tiempos de reacción no se ven disminuidos. Ya. Así que para que eso lo tengan claro, cuando hable de disminución, nunca va a ser el tiempo. Mi tiempo de reacción, porque eso sería positivo. Sería algo positivo que mi tiempo de reacción disminuya. Ok. Vamos por la siguiente. Ya. Y todos, la mayoría, 95%, claro, aumenta el tiempo de reacción, como dice Carolina ahí. Pues aumenta, no disminuye. Ya. Y casi todos, 95% respondieron B. Ya. Ojo ahí con la comprensión lectora. Y con estas preguntas, con estas respuestas que de repente son medias capciosas. Que se da mucho en el examen teórico. 5. Dice. Usted conduce a 90 kilómetros por hora cuando la vía es obstruida sorpresivamente por un camión que está virando a la izquierda a muy poca distancia. ¿Qué es lo primero que hace usted? A. Disminuye levemente la velocidad. B. Frena firmemente. C. Hace señales de luces. Y toca la bocina. Y D. Se desplaza a la izquierda. Se desplaza a la pista izquierda. ¿Qué haría usted en este caso? Estamos conduciendo 90, a 90 kilómetros por hora cuando la vía se construía sorpresivamente por un camión que está virando a la izquierda a muy poca distancia. ¿Qué es lo primero que hace usted? A dice Sandra. Jocelyn dice que es la B. Francisca dice que es la B. José dice A. Paloma dice A. Francisca dice A. Paulina dice B. Carolina B también. Carla dice que es la B. ¿Por qué frenamos firmemente? Dice a 90 kilómetros por hora. Dice María. Buenos días profesor. Para agradecerle por su tiempo. Gracias a usted. Aprendí mucho. Y ayer me tocó la teoría. Probé. Pero salí mal. Mal. En la presión alta. Me dijeron. Que probablemente no pueda obtenerla por la presión alta. ¿Es cierto eso, profe? Eso igual es. Lo que dictamina eso es el médico. Ya el médico de la dirección del tránsito. Pero quizás si usted, por ejemplo, visita a un médico y el médico dice que su presión está controlada, que su presión se está medicando, podrían darle un certificado. Un certificado que acredite que usted puede manejar. Ya tiene que asesorarse bien en ese sentido, preguntar. Ya no se quede con una sola opinión de una sola dirección del tránsito. Porque a veces esta gente trabaja muy autónoma. Ya no están tan encima de ello. Entonces, de repente, en una dirección del tránsito le pueden decir una cosa. Ya si son muy, por así decirlo, muy cerrados en esta dirección del tránsito, lo pueden consultar en otra. La idea es que, obviamente, usted esté medicada, ¿cierto? Que tenga controlada su enfermedad. Pero no creo que sea así tan cerrada la respuesta. No debería ser así. Y, bueno, felicitaciones por haber aprobado su prueba teórica. ¿Ya? Dice, Bárbara, buenos días. Tengo la hora para el lunes. ¿Cree que alcance? En tan pocos días, esta es mi primera clase. Según, esto va a depender todo del tiempo que le dedique usted diariamente. O sea, si usted está varias horas estudiando en el día, haciendo muchos test, puede que alcance de aquí al lunes. ¿Ya? La idea es que usted en su plataforma tenga un, por lo menos, un 90%. ¿Ya? Tiene que hacer muchos test, obviamente, tratar de ver las clases, seguir estudiando los temarios. Va a depender solamente del tiempo que usted le dedique a esto. ¿Ya? Como esto igual puede ser asincrónico. O sea, puede estudiar usted según el tiempo que usted quiera. A la hora que usted quiera, usted se mete a la plataforma, ve a los videos, hace test a cualquier hora. Entonces, esto depende mucho de la persona, del tiempo que le dedique. Dice, Lisa, yo doy mañana y estoy muerta de miedo. Si me siento muy nerviosa, ¿puedo cambiar la hora? También depende de la dirección del tránsito. Eso lo puede preguntar directamente allá. Porque puede que sí, que no haya problema, pero también pueden decirle que no, pueden darle para mucho tiempo después. Entonces, según cuánto tiempo lleve estudiando, no sé, a lo mejor es tema de nervios, usted no se siente preparado. También depende mucho de eso. ¿Ya? Los nervios siempre van a estar. Ya siempre van a estar, no solamente en la prueba teórica, después en la parte práctica, cuando salimos a manejar también al principio están los nervios. Pero quizá hay que aprender a hacerlo con nervios, pero hacerlo igual. Los nervios van pasando. Ya es normal en todo. En todo lo que nosotros hacemos nuevo, es normal sentir un poco de nervios. Ya, pero hay que hacerlo. Ya, entonces. Acá dijimos que era la B, o la A, la B, dijeron la mayoría, o la A. La B. Ya, frena firmemente. Corregimos y es correcto. Ya, porque dice que vamos a noventa kilómetros por hora. No había esa autoridad sorpresivamente por un camión que está viajando a la izquierda. Muy poca distancia. Ya, y no nos queda más que frenar firmemente. Era la B, entonces. Vamos por la siguiente. Seis. Las señales de color café se refieren a lugares de atractivo turístico o recreacional. Esto es A, verdadero, B, falso. A, dice José, Carolina, Miguel, Rosa, Juani, Karina, Eli, Sandra, Paloma, Paulina. Dicen que es la letra A, lisa también. Y esto es verdadero. La señal de color café se refiere a lugares de atractivo turístico o recreacional. Ya, por ejemplo, termas, piscinas. Todo este tipo de cosas así se anuncian con letreros café. 7, usted va tirando un remolque pequeño que comienza a zigzaguear. ¿Qué hace usted? Suelta ligeramente el volante y espera que el problema se corrija solo. B, frena a fondo y mantiene la presión sobre el pedal de freno. C, retira suavemente el pedal de acelerador y disminuye la velocidad. Y D, aumenta la velocidad tan pronto sea posible. ¿Qué hacemos nosotros si vamos tirando un remolque pequeño y este comienza a zigzaguear? C, dice José, Paloma, Eli, Cezanne, Jocelyn, Karina, Rosa, Carolina. Ya dicen que es la C, Miguel. Retira el pedal de acelerador y disminuye la velocidad hasta que se corrija. Ahí sí. Vamos por la pregunta 8. ¿Cuál de estas disposiciones será causal para ser retirado de circulación de su vehículo? ¿Ya? Regimos y es así. Circular sin su placa patente, permiso de circulación, seguro obligatorio de accidentes personales y revisión técnica es motivo para que su vehículo sea retirado de circulación. ¿Ya? Aparte de la multa que conlleva eso. 9. En las vías rurales, por lo general, se debe estacionar su vehículo. A, longitudinalmente, con la mitad del vehículo sobre la verma. B, sobre la calzada en sentido contrario al tránsito. Y C, con toda la estructura del vehículo sobre la verma. En vía rural, por lo general, ¿cómo debe estacionar entonces? C, dice Carolina, Paloma, Paulina, Miguel, Rosa, Juani, Carla, Cezanne, Lisa. Con toda la estructura del vehículo sobre la verma. Y esto es correcto. Ya en vías rurales, de una pista por sentido, se estaciona con toda la estructura del vehículo sobre la verma. 10. ¿Qué documento es necesario para obtener el permiso de circulación de un vehículo usado? A, seguro obligatorio de accidentes personales vigente. B, revisión técnica vigente. C, certificado de multas. Y D, tarjeta de dominio o padrón. ¿Qué documentos son necesarios para obtener el permiso de circulación? Pregunta, multa y respuesta. Ojo. A, B y D, dice Miguel. B y D, dice Cezanne. Paloma, Gremio, dice A, B y D. A y D, dice Eli. A, B y D. B, C y D, dice Carolina. Carolina. Juan y dice A, B y D. Rosa, A, B y D. Carolina también dice que es la A y la B y la D. Francisca dice que es B y D. François dice ahí A y B también. Para obtener el permiso de circulación de su vehículo, eso tenemos que tener el seguro obligatorio de accidentes personales. Ya, sin el seguro o el SOAP no nos van a vender el permiso de circulación. Ya, este se compra siempre antes. Ya, cuando uno va a pagar el permiso de circulación incluso. Ahí están estos pequeños locales donde lo venden. Tenemos que pagar el permiso primero. También se puede comprar por internet, ¿cierto? O sea, el seguro también se puede comprar por internet. La revisión técnica también tiene que estar vigente o al día. Si no está la revisión técnica vigente o al día, no se puede pagar el permiso de circulación. Aunque lo pague por internet. Esto está todo en línea. Ya. El certificado de multas no es necesario. Ya, porque si el vehículo tiene una multa, se la van a cobrar definitivamente el día que pague el permiso de circulación. Va a tener que pagar las multas antes de pagar el permiso. Así que el certificado de multas no es necesario. Y la tarjeta de dominio o padrón sí puede ser necesaria porque está hablando de un vehículo usado. Entonces, es muy probable que este vehículo esté en nombre de otra persona. Ahora, entonces, como usted lo va a pagar, tiene que llevar el padrón a su nombre para que quede el permiso de circulación nuevo a su nombre. Ya, para eso sería. Ya, quizás después de que el vehículo ya está a su nombre, quizás el padrón ya no va a ser necesario. Ya, pero en este caso, como habla de un vehículo usado, que supuestamente compramos recién, sería la A, la B y la D. Ya, el padrón, como les decía, es más que nada para que el permiso de circulación quede al nombre de la persona suyo, en este caso, no del dueño anterior. Corregimos y es correcto. 11. ¿Cuál es la diferencia entre Ley Tolerancia Cero y Ley Emilia? A, la Ley Emilia, o sea, disculpe, la Ley Tolerancia Cero bajó los gramos de alcohol permitidos en la sangre para conducir y aumentó las sanciones de suspensión de licencia al conductor. B, todas las mencionadas, y C, la Ley Emilia sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores en estado de ebriedad que generen lesiones graves, gravísimas o la muerte. ¿Cuál sería correcta acá? B, dice Juan y Paloma, Carolina, Rosa, Cezanne, Miguel, Carla, Lisa, Paulina, Janet, José, dicen que es la B, ¿ya? Que son ambas. Corregimos y es correcto. La Ley Tolerancia Cero bajó efectivamente los gramos de alcohol permitidos en la sangre para poder conducir y aumentó las sanciones de suspensión de licencia al conductor. Y la Ley Emilia vino a reforzar esto y a sancionar con cárcel de al menos un año a los conductores que conduzcan en estado de ebriedad que generen lesiones graves, gravísimas o la muerte. Dice, profe, no estoy confirmando. ¿A qué se refiere? Dice, iPhone, no me parece su nombre. Solamente dice iPhone. Charleston, ya. Y ahora sí te voy a ir nombrando Charleston porque como parecía iPhone no parecía tu nombre. Entonces todas las mencionadas. Vamos por la pregunta 12. El vehículo indica con las flechas, el vehículo indicado con las flechas, se encuentra detenido sobre una zona churada esperando poder efectuar un viraje en un. Esto es correcto, me está hablando por este vehículo, el vehículo blanco seleccionado con la flecha roja. Está haciendo un viraje en un. ¿Será correcto esto? Sí, la zona churada solo separa los sentidos de circulación. B, sí. Siempre que la zona churada no esté reforzada con tachas o tachones reflectantes. No, porque los vehículos no pueden detenerse ni circular por las zonas churadas. Y D, no, porque se trata de una vía de mucho tránsito. ¿Sería esto correcto? C, dice Juani, Charleston, Rosa, Carolina, Lisa, Janet, Miguel, Paloma, Eli, Paulina, Lorena, Jocelyn. Dicen que es la C, no porque los vehículos no pueden detenerse ni circular por zonas achuradas. Ya las zonas achuradas no son para detenerse ni para circular, son para canalizar el tránsito. Ya para eso son estas zonas achuradas. Entonces, estén o no estén con tachas, hay que respetarlas. No hay que circular por ahí. Obviamente, él está haciendo un viraje en un lugar prohibido. Corregimos y es correcto. Ya acá tenemos dos tipos de demarcaciones. Las planas como estas y las demarcaciones elevadas, que son las que son reforzadas por tachas. 13. ¿Por qué razón debería usted conducir siempre su velocidad al conducir con neblina? A, porque los frenos no funcionan bien. B, porque es más difícil ver lo que hay más adelante. C, porque el motor está más frío. Y D, porque las luces neblineras de otros lo pueden encandilar. ¿Por qué debería usted siempre reducir la velocidad con neblina? B, dice Carolina, Cezanne, Charleston, Karina, Paloma, Eli, Juan y Miguel, Rosa, dicen que es la B, letra B. B, letra 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 B. Carla, Janet, José. ¿Por qué es más difícil ver lo que hay más adelante? Ya obviamente con neblina, vamos, se va a reducir mucho, incluso casi en un 90% en algunos casos nuestra visibilidad. No podemos ver muchas veces nada hacia adelante, según la densidad obviamente de la neblina. Entonces esa sería la respuesta correcta. ¿Ya? Nuestra distancia frenada también va a aumentar, porque se moja el piso, el asfalto, el cemento en este caso. menos adherencia con el neumático catorce al conducir de noche por un camino con lluvia ¿cuál es la distancia que debería llevarse con el vehículo que va adelante? A. El triple a la que sería en condiciones normales B. El doble a la que sería en condiciones normales y C. Ninguna de las mencionadas ¿ya? En conducción de noche por un camino con lluvia ¿cuál sería la distancia que debería llevarse con el vehículo que va adelante? B. Dice ahí José, Miguel Karina, Lisa Paulina Charleston, dice que es la C Carolina dice A Janeth dice C Rosa Pérez dice B Juani dice A A dice Paloma Felenis dice B ¿ya? Al conducir de noche ahora sí estaba teniendo algunos problemas técnicos ahora sí volví estoy proyectando nuevamente ya en al conducir de noche por un camino con lluvia la distancia adecuada en este caso para llevar con el vehículo de adelante sería el doble de la que sería en condiciones normales ya el doble entonces sería la respuesta B la correcta 15 según el libro del nuevo conductor ¿cuáles son los valores que nos transmite la educación vial? A respeto solo a uno mismo destreza en el manejo del vehículo y cumplimiento de las normas de tránsito B respeto solidaridad comprensión y tolerancia y C la valentía la roja la temeridad ¿cuáles serían los valores que nos transmite la educación vial? B dice Cezanne Carolina Karina Paloma Paulina Charleston Rosa Juani Eli Felenis Carla Janet Anita dicen que es la B Sandra respeto obviamente es muy importante el respeto hacia nuestra vida y hacia la de los demás a todos con todos los usuarios de la vía ser solidario ser comprensivo y tolerante ya eso siempre nos habla esos son los valores esenciales que nos transmite la educación vial corregimos y es correcto correcto dieciséis las sustancias estimulantes café, té, bebidas energéticas pueden resultar útiles en el momento inmediato y en algunas situaciones sin embargo cuando cesa su efecto se puede producir un efecto rebote esto es el sueño aparecerá repentinamente y con mayor intensidad seguramente esto es A verdadero o B falso adice charleston rosa carolina sandra paloma sandra eli janet carina jocelyn felenis paulina anita nicolás andrés carla dicen que es verdadero y esto es así ya la sustancia estimulante bebida estimulante como café bebida energética son resulta son pueden ser útiles en el momento inmediato pero luego obviamente aparecerá el efecto rebote y puede producir un sueño peor aún más más intenso y repentino diecisiete cómo se debe estacionar un vehículo cuando la vía está en subida cuando vamos en subida cómo debemos estacionar A con las ruedas delanteras hacia la cuneta B con las ruedas traseras hacia la calzada C en marcha de retroceso y D con ruedas delanteras hacia la calzada ya D dice A dice charleston Miguel dice D Paloma dice D Felenic dice A Juani dice A Eli dice que es la A ya estamos en subida vamos subiendo nosotros y nos estacionamos al costado de la de la solera ¿cierto? ¿hacia dónde debemos girar la rueda? ¿ya? en marcha de retroceso no lo vamos a hacer en subida por ejemplo no vamos a poner en retroceso en bajada quizás deberíamos ponerla en retroceso pero en subida tenemos que enganchar en primera o en segunda ya la C la descartamos al tiro ya si yo estoy en subida ¿hacia dónde debo girar las ruedas? D dice ahí José y obvio la B también la vamos a descartar porque son las ruedas delanteras las que se giran no las traseras D dice Carolina D dice Carla Jocelyn dice que es la A ya recuerden en subida ¿hacia dónde debo girar yo las ruedas? Anita dice que es la D ya vamos a marcar la D y es correcto Jané también decía que es la D yo tengo que en subida dejo las ruedas las ruedas giradas hacia la calzada para en caso de que se me suelte el freno de estacionamiento o el vehículo empiece a retroceder las ruedas van a tocar con la solera y van a frenarse si yo estoy en bajada debemos girar las ruedas hacia la solera para que choquen directamente con la solera y se frene ¿ya? eso lo pasamos en la clase tal cual ¿ya? en subida ruedas hacia la calzada en bajada hacia la cuneta y debe ser a contramarcha por ejemplo si yo voy en subida no debo poner retroceso porque el auto se me va a ir hacia atrás ya y si dejo en retroceso sería en la misma marcha ahí tendría que ser en primera si estoy en bajada tengo que poner reversa pregunta 18 su vehículo ha quedado en pana en medio de una autopista ¿qué es lo primero que hace usted? a intentar reparar su vehículo rápidamente b intentar detener los vehículos que pasan para solicitar ayuda c instalar el triángulo reflectante para advertir a los demás usuarios y d encender sus luces de advertencia de peligro ¿ya? ¿qué hacemos? lo primero es lo primero que vamos a hacer si es que quedamos en pana en la autopista ya obviamente no hay cosas que vamos a hacer pero ¿qué es lo primero? lo primordial D dice José Carla Paloma Carolina Feleni Sanita Lisa Karina Christopher Eli Francisca Cezanne Rosa Sandra Juani Miguel Dicen que es la D letra D encender las luces de advertencia de peligro ya el triangulito ese mismo botoncito que aparece aquí en la fotografía eso vamos a encender lo primero que vamos a hacer va a encender nuestras luces de advertencia de peligro luego obviamente nos vamos a poner chaleco reflectante nos vamos a bajar y vamos a instalar el triángulo y todo lo demás pero lo primero es encender las luces de advertencia de peligro pregunta 19 camión ¿es aquel vehículo de carga que se destina exclusivamente al transporte de carga sobre una plataforma fijada al chasis? A verdadero B falso ¿será esta la definición de camión? A dice Christopher Janet Felenis Lisa Miguel Paulina Jocelyn Francisca Eli Juani Carolina Carla Sandra José dicen que es verdadero corregimos y es así esa es la definición de camión ya vehículo de carga se destina exclusivamente al transporte de carga sobre una plataforma fijada al chasis vamos por la siguiente pregunta dice la falta de presión en los neumáticos produce A desgaste en el centro de la banda de rodamiento B ninguna de las anteriores y C desgaste a los costados de la banda de la banda de rodamiento ya una falta de presión en los neumáticos ¿qué produciría en este caso? C dice Lisa John Paul dice A C dice Juan Miguel dice C Karina dice A Eli dice C Paloma Lorena dice C también Charleston dice A Sandra Rosa Pérez dice C también peleado entre la de la C no hay como un consenso Anita dice C Christopher Rosa dice C y C San dice que es la letra C desgaste en los costados de la banda de rodadura ya si yo le pongo mucho aire a mis ruedas van a quedar demasiado infladas ¿cierto? van a quedar muy duras y el desgaste va a ser superior en el centro de la banda de rodadura en el centro si a la rueda en este a lo contrario le falta aire se van a desgastar más en los costados de la banda de rodamiento o sea con poco aire como dice acá falta de presión el desgaste va a ser en los costados de la banda de rodamiento no en el centro al contrario si tiene mucho aire va a ser en el centro ya corregimos y es correcto vamos por la siguiente 21 ¿por qué al ingresar a una autopista es importante usar la pista de desaceleración en toda su extensión? ¿por qué al ingresar a la autopista es importante usar la pista de aceleración en toda su extensión? A para poder tener espacio para detenerse si se requiere B para poder usar la verma si se requiere y C para poder alcanzar ir a desarrollar una velocidad similar a la del flujo de la autopista C dice Janet Anita Rosa Juani Lisa Sandra Paulina Karina Cezanne Eli Paloma Gremio Miguel Johan Iphone Charleston creo sí cierto sí dicen que es la mayoría dicen que es la C o sea todos dicen que es la C para poder alcanzar a desarrollar una velocidad similar a la del flujo de la autopista para eso usamos la pista de aceleración y es correcto 22 ¿qué debería ser el conductor de un auto que está girando e indicado con la flecha roja este vehículo viene girando hacia acá viene haciendo un viraje hacia adelante ¿cierto? ¿qué debería hacer? pasar rápidamente por detrás del peatón que va cruzando la calzada B decirle al peatón que no debería haber cruzado C esperar a que pase el peatón que va por la calzada y D hacer señas con la mano a los peatones que estén cruzando para poder cruzar C dice Juani Paloma Felenis Miguel Lisa Jean Paul Paulina Charleston Eli Rosa Pérez Janet Cezanne Christopher dicen que es la C esperar a que pase el peatón que va por la calzada recuerden que nosotros cuando hacemos viraje siempre perdemos la preferencia con los peatones ¿ya? 23 al entrar a una curva pregunta multirrespuesta hágalo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella B debe frenar lentamente C la rueda delantera tiene mucho más probabilidad de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección ¿cuáles serían verdaderas acá? A y C dice Miguel A dice Charleston creo que es que dice iPhone se olvida Lisa dice A y C Eli dice A y C Carla Paulina Karina Christopher Felenis Rosa Pérez Carolina Cezanne dicen A y C ya hágalo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella obviamente debemos haber bajado la velocidad antes de tomar la curva para esto porque la velocidad la curva se toma a menor velocidad y es verdad que las ruedas delanteras tienen muchas más probabilidades de bloquearse si se está frenando mientras se gira la dirección esto es correcto sería A y C veinticuatro en un automóvil está prohibido que los asientos delanteros viajen niños menores D A doce años B ocho años C no hay prohibiciones y D diez años A dice Carolina Joan Eli Rosa Paulina Lisa Paloma Janet Felenis Anita Karina Carla Orlando dicen que es la A menores de doce años está prohibido que viajen en los asientos delanteros del vehículo a menos hay una excepción ¿ya? hay una excepción la ley de tránsito tiene una excepción sobre eso y es con los vehículos de cabina simple ya los vehículos de cabina simple si podría ir sentado un niño obviamente que sea menor de doce obviamente once diez nueve que ya no esté usando el sistema de retención infantil se puede ir adelante solamente en vehículos de cabina simple veinticinco ¿qué afirmaciones pueden ser perjudiciales para la conducción eficiente? Pregunta multirespuesta A llevar marchas altas B mantener poca distancia con el vehículo que le procede y C frenar y acelerar repetidamente ¿ya? ¿qué afirmaciones pueden ser perjudiciales para la conducción eficiente? B y C dice Miguel B y C dice Paloma Cezanne Lisa todas dice Jean Paul B y C dice Karina A y C dice Rosa Pérez A B C dice Eli B C dice Carolina Carolina Lorena Campo dice que es la B y C Juan dice B y C Carla Petrina dice B y C Felenis dice todas Christopher dice B y C Jeanette dice A y B y B y C dice Anita ¿ya? ¿qué afirmación puede ser perjudicial por una conducción eficiente? ¿ya? llevar marchas altas o marchas bajas va a depender solamente de la velocidad a la cual usted transite yo por ejemplo si llevo una marcha alta quinta y voy a ochenta kilómetros por hora noventa kilómetros por hora quizás sí voy realizando una conducción eficiente si voy por la autopista por ejemplo sería ideal ir en una marcha alta quizás a una velocidad tampoco tan alta porque si yo voy a velocidades muy altas quizás sí voy a gastar más combustible entonces siempre va a hay que mantenerse dentro de los rangos de las revoluciones eficientes ¿ya? si yo voy en quinta por ejemplo a mil seiscientas mil seiscientas revoluciones estoy practicando una conducción eficiente quizás estoy ahorrando combustible así que la A no es ¿ya? no depende de las marchas altas en este caso mantener poca distancia con el vehículo que le procede sí estaría afectando ¿cierto? porque me va a obligar a hacer frenada brusca muchas veces ¿ya? yo no siempre tengo ya llevar una distancia prudente una distancia que a mí me permita quizás muchas veces ni siquiera frenar si el vehículo de adelante baja la velocidad simplemente con el hecho de dejar de acelerar a mí me va a mantener a distancia con el vehículo que va adelante y frenar y acelerar repetidas veces también sería perjudicial para una conducción eficiente si llevamos una distancia acorde quizás no va a ser necesario ni siquiera frenar ni acelerar tanto entonces sería B y C corregimos y serían B y C ¿ya? 26 usted desea adelantar a un motociclista que va delante suyo ¿qué hace usted? A toca la bocina para advertir su presencia B le da tanto espacio lateral como le daría a un automóvil C pasa cerca de él y lo más rápido posible y D trata de pasarlo en una curva ¿qué haríamos si deseamos adelantar a un motociclista? B dice Anita Felenis Eli Lisa Janet Cezanne Orlando Paloma Rosa Pérez Lorena Carla Miguel Carolina Karina Paulina también dice que es la B le da tanto espacio lateral como le daría a un automóvil y es así ya también son vehículos tenemos que dar su espacio también tenemos que dar el mismo espacio lateral que es de mínimo una puerta ¿cierto? un metro y medio 27 al salir de un túnel debo estar atento porque las calles son más peligrosas B la velocidad de los vehículos aumenta y C el cambio de luz puede dejarme con ceguera temporal C dice Camila no Carolina Cezanne Orlando Rosa Paloma Anita Lisa Paulina Carla Lorena José Eli Janet Karina Felén y dicen que es la C el cambio de luz puede dejarme con ceguera temporal corregimos y es así ya al salir de un túnel el cambio brusco de luz puede dejarme con una ceguera temporal entonces es peligroso 28 en una carretera de doble calzada con dos pistas por sentido un conductor desea pasar al vehículo que va adelante por su espejo retrovisor ve que el auto que viene atrás se está cambiando de pista se está cambiando de pista para sobrepasarlo ¿qué debería hacer el conductor del primer vehículo? a ver una carretera doble calzada con dos pistas por sentido de tránsito ya doble calzada con dos pistas por sentido de tránsito una autopista con dos pistas por sentido de tránsito un conductor desea pasar al vehículo que va adelante sobrepasar en este caso por su espejo retrovisor ve que el auto que viene atrás se está cambiando de pista para sobrepasarlo a usted ¿qué debería hacer el conductor del primer vehículo? a esperar a que el otro vehículo lo haya pasado y luego señalizar b señalizar y rápidamente cambiarse de pista para sobrepasar y c señalizar para indicarle al conductor que viene atrás que también desea sobrepasar ¿qué debemos hacer nosotros en este caso? si queremos hacer el sobrepaso pero nos damos cuenta que justamente nos vienen sobrepasando también a nosotros ¿qué hacemos? dice Eli, Carla, Karina, Sandra, Paulina, Janet, Orlando Anita, Christopher, Carolina, Paloma, Lisa estamos todos de acuerdo que es esperar a que el otro vehículo lo haya pasado y luego señalizar para sobrepasar nosotros es correcto por eso es importante estar atento al espejo retrovisor también cuando hacemos un sobrepaso o adelantamiento si la parte trasera de su vehículo patina hacia un costado usted deberá girar las ruedas delanteras al mismo sentido de la patinada b deberá girar las ruedas delanteras en sentido contrario a la patinada y c frena bruscamente a dice Lisa Johan Paul Sandra Rosa Juani Paulina Felenis Dori dicen que es la Anita Carla giran las ruedas delanteras en el mismo sentido de la patinada ¿ya? si las ruedas delanteras por ejemplo se me van hacia la izquierda giro el volante hacia la misma izquierda y con eso voy corrigiendo obviamente la patinada si yo giro hacia el lado contrario va a girar completamente el vehículo ¿ya? 30 ¿cuándo conducimos por una autopista es necesario facilitar el acceso de los vehículos los que entran A falso B verdadero ¿ya? es necesario facilitar el acceso a los vehículos que entran a la autopista A dice Jean Paul A dice Karina Jocelyn Felenis B dice Sandra Miguel también dice B Paloma Rosa Cezanne Orlando dicen todos la B Anita también dice B Lisa dice que es la B Eli ¿ya? acá dice que nos dice que es obligación ¿ya? nos dice que es obligación solamente dice que es necesario ¿ya? y como la mayoría después al principio dijeron A pero después la mayoría dijo B que es verdadero corregimos y es así es necesario igual facilitar el acceso de los vehículos que van entrando ¿cierto? para no crear estos cuellos de botella y estos tacos a la entrada de la autopista al final nos perjudica a todos ¿ya? tenemos que ir facilitando el acceso a los vehículos que van entrando obviamente el vehículo que entra pierde preferencia con nosotros pero también tenemos que ir cediendo el paso ¿ya? vamos por la 31 un tren delantero desalineado afecta la capacidad de carga del vehículo B en los frenos C no afecta en nada y D la estabilidad del vehículo y el desgaste de la banda de rodamiento de los neumáticos ¿en qué afecta un vehículo desalineado? D dice Joan Paul Paloma Orlando Miguel Sandra Rosa Karina Anita Jocelyn Eli Juani dicen que es la D Jocelyn dice que es la B de los frenos Carla dice D la mayoría dice que es la D ¿ya? la estabilidad del vehículo y el desgaste de la banda de rodamiento de los neumáticos ya un tren delantero desalineado va a desgastar disparejo los neumáticos entonces esto es correcto ya la alineación del vehículo quiere decir esto cuando está derechito el neumático cuando gira así por ejemplo el neumático no está 100% aplomado no está 100% derecho eso es una falta de alineación lo mismo que en vez de que estén las dos así quizá una esté más adentro que la otra ya creo que es convergencia y divergencia se llama esa es la alineación del vehículo obviamente un vehículo desalineado no va a llevar plana la banda de rodadura en el piso por lo cual va a haber un desgaste disparejo ¿cierto? entonces y obviamente va a afectar la estabilidad del vehículo y el desgaste de la banda de rodadura por ende sería la D y ahí ojalá que con mis con mis movimientos de mano hayan entendido más o menos qué significa la alineación ya pero es eso ya esa es la alineación del vehículo mientras una persona va conduciendo se percata que en el panel de instrumentos el indicador de temperatura indica que el motor se encuentra excesivamente caliente ¿qué debe hacer usted? a continuar el viaje ya que la luz de temperatura funciona igual que la del combustible y da un margen de tiempo b detener por unos minutos a un costado del camino y c detener el vehículo y solucionar el problema antes de continuar la marcha c dice Miguel Jean Paul Lisa Paloma Cezanne Anita Orlando Carolina Karina Sandra Paulina Eli Janet Felenis dicen que es la C y hay que detener el vehículo y solucionar el problema antes de continuar la marcha por ejemplo si usted se le está subiendo la temperatura del motor ya está llegando a niveles críticos no debería continuar con la marcha de su vehículo porque es probable que el vehículo tome tanta temperatura que puede tener algún problema ya se puede fundir ya podemos torcer el motor porque obviamente los metales aguantan hasta cierta temperatura no más entonces lo más sano en este caso sería detener el vehículo detener el motor y eso no se le da el problema antes de continuar la marcha o simplemente llevar el vehículo al mecánico en una grúa ya porque si continuamos el costo de la reparación puede salir mucho más cara ya por ejemplo si se nos sube la temperatura puede ser una falla en el electroventilador que son fusibles puede ser que el termostato falló puede ser alguna manguera rota que se nos cayó el refrigerante pueden ser opciones que quizás no van a salir muy caras a la reparación en cambio si tú continúas la marcha y fundes el motor ya hay por ejemplo ahí sí sale bastante costoso la reparación ya reparar un motor hacer un motor de nuevo prácticamente porque está fundido sale bastante caro ya entonces lo mejor es detener el vehículo y no continuar la marcha hasta que esté todo solucionado y es correcto y es correcto 33 cuando alcance un vehículo que va adelante A cambia luces altas porque el conductor se da cuenta B cambia luces bajas para no encandinar al conductor a través de su espejo retrovisor y C cambia luces bajas para no asustar al conductor ¿cuál sería la alternativa correcta acá? B dice Rosa Pérez Joan Paul dice B Paloma Lisa Carolina Karina Cezanne Orlando Paulina José dicen que es la B Felenis ya estamos todos de acuerdo que hay que cambiar a luces bajas para no encandinar al conductor a través de su espejo retrovisor Carla Eli también Janet dicen que es la B y es correcto 34 los conductores principiantes suelen dudar debido a su falta de experiencia por lo que se demora más en traccionar esto es falso o verdadero B dice Carolina Joan Paul Rosa Sandra Karina Orlando Eli que es verdadero y es así los conductores principiantes suelen dudar por eso sus reacciones son más su tiempo de reacción es más largo ya es mayor porque dudan ya 35 ¿cuál de estos elementos pertenece al sistema de seguridad secundario o secundario o pasivo A sistema de sustención B la dirección y C el cinturón de seguridad C dice Carolina Paloma Rosa Christopher Sandra Karina Lisa José Paulina Cezanne Janet Francisca dicen que es la C letra C Miguel cinturón de seguridad sería parte del sistema de seguridad secundario o pasivo ya recuerden que tenemos dos sistemas de seguridad en el vehículo primario o secundario activo o pasivo ya en este caso él es el que actúa después de ocurrido el accidente y lo que trata es de minimizar los daños obviamente las lesiones y todo esto entonces el cinturón es de seguridad secundaria la 21 me está pidiendo acá es esa porque al ingresar a una autopista es importante usar la pista de aceleración en toda su extensión para poder alcanzar a desarrollar una velocidad similar a la del flujo de la autopista ya para eso sería para eso es la pista de aceleración ya y en la que la mayoría se equivocaron fue en la número 4 que decía que la fatiga produce que la conducción sea dice la fatiga que produce la conducción hace que además de otros síntomas disminuya y todos dijeron que era el tiempo de reacción si el tiempo de reacción disminuye es algo positivo ya en este caso la fatiga no nos va a traer nada positivo así que como dice a Elisa básicamente fue por leer mal y es así y esto obviamente es ideal que les pase mejor que les pase ahora y no les pase el día del examen ya el día del examen lean bien comprendan bien que me está preguntando leo todas las alternativas y luego contesto ya así que estaríamos terminando el test del día de hoy nos vemos en un rato más cierto a las 11 para seguir analizando el libro del nuevo conductor hoy día toca conducción en circunstancias especiales así que nos vemos en un rato que tengan todos muy buen día hasta un ratito más hasta un ratito más Gracias.